Música 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 ¡Gracias! 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 Compañeros, compañeras, este es el pueblo del Frente, nuestro pueblo, saludamos con enorme orgullo, con enorme emoción a todos los legisladores que hoy nos honran con su presencia. Hoy, el 26 de marzo del 71, alguien dirigiéndose a nuestro padre Artigas le dijo Acá está tu pueblo, tu pueblo no te fallará Ese alguien hoy hace 5 años que pasó a ser una leyenda El general Sereñi está acá entre nosotros El general Sereñi, en este mismo local donde hoy recibimos A quien sin duda va a ser el futuro presidente de todos los urbasos El compañero José Pepe Mujica ¡Vamos el pueblo! Tengo el gusto Tengo el gusto de presentar una barra que nos acompaña Ustedes saben que el Frente es una construcción colectiva De todas partes venimos Algunos en nuestra juventud Acompañábamos al Partido Nacional la primera vez que ganó en 1959 Trabajábamos con ERRO Hay otros que vinieron del Partido Colorado Hay otros que vinieron de las viejas corrientes de izquierda Del viejo Partido Socialista Del viejo Partido Comunista Otros libres pensadores Otros de la democracia cristiana ¿Por qué tanta gente diversa se juntó un día? Que se acuerden los veteranos para transmitirle a las nuevas generaciones Nos juntamos, asqueados de un país Que para conseguir una tarjeta Para conseguir un teléfono Para conseguir una jubilación Para conseguir un empleo Había que mendigar la recomendación de la clientela política Esa es la historia originaria del Frente Queridos compañeros Y que tengo que decirle yo a la gente Que conoce el juego centenario De nuestras viejas intendencias Para conseguir una carretilla de balastro Para unos bloques Para lo que fuera Si no hay un fulano que palanquee La quedaste Y hasta el punto que nos han incorporado esto como cultura Tengo el gusto de presentar compañeros Les pido que les dé un mensaje corto Somos muchos Pero les voy a pedir a los compañeros que les den un saludo Como una expresión De que no somos uno Sino que somos muchos Que nos transformamos en uno Bueno, gracias Y no se preocupen Primero saludar también a los compañeros del PT Que me dicen que estaban acá Que siempre nos dan acompañados Y que con mucho gusto los recibimos Recién decía el PT Del país ese pelismo político Y lamentablemente Aún se sigue haciendo Aún se sigue haciendo Y para terminar con eso Es que estamos en esta cruzada Que muestra, como ustedes lo ven Y ha venido pasando a lo largo de estos días Que se inició la gira Con el entusiasmo que la gente tiene Río Branco sabe Que no se ha cumplido Y basta venir por la ruta 18 Por la ruta 26 Y para saber que ahí hay una inversión De más de 20 millones de dólares Que se ha hecho Que pone a Río Branco En el centro De uno de los principales puntos Por donde sale el comercio exterior del Uruguay Y eso es beneficio para la gente Eso es más trabajo Y junto a las políticas sociales Podemos decir Que el Frente Amplio ha cumplido Y que por eso podemos dar la cara Todos los días Y presentarnos como lo hacemos hoy Muchas gracias compañeros Qué fenómeno, ¿no? Qué diputados Y qué fenómeno tenemos como candidatos Realmente Les quiero decir Compañeros y compañeros Venimos de hacer una gira Que comenzó En La Valleja En Minas Y en Solís de Mataojo Pero después recorrimos Una cantidad de localidades En 33 Y ahora lo vamos a hacer En Cerro Largo Y la verdad Que me vengo Absolutamente convencido Que ganamos en esa primera vuelta En octubre De manera Compañeros Votar al Pepe Y a Danilo En octubre Y votar A favor de los derechos humanos Y a favor del voto Del voto Del voto Para que estén Los uruguayos Estén con estén Puedan votar Y consagrar Justamente El segundo gobierno popular Con el Pepe Con Danilo En octubre La festejamos Pero Aquí y en todos lados De la república Así que siga la rueda Como en todo Cerro Largo Y marcamos muy bien La cancha En el frente amplio Que se podía Tenemos una responsabilidad Histórica Para que Esa motosierra Que viene de atrás Y que quiere cortar Todas las políticas sociales De beneficio Del pueblo uruguayo No llegue al gobierno Nosotros acá en Cerro Largo Vamos a dar una gran batalla Para frenar Lo dijo Mariano Lo dijo Mariano Ya lo planteó Compañeras Compañeros Yo breve Y esquemáticamente En las elecciones pasadas Nosotros presentamos Cinco o seis uruguay El uruguay productivo El uruguay democrático El uruguay social El uruguay integrado El uruguay innovador El uruguay cultural Y el La presentación Del programa El Frente Amplio Era País productivo Y plan de emergencia Ganamos las elecciones Creo que En líneas generales Hemos cumplido Con lo que prometimos Sobre todo Teniendo en cuenta Lo que decía El presidente Que si piensan Que vamos a arreglar El país En un mes En un año En cinco años No nos voten Porque necesitamos Más tiempo Pero encauzamos El país Y ahora Vamos a más Vamos por más Más por los uruguayos Más desarrollo Más igualdad Más integración Más transparencia Más seguridad Y vamos Como decía Sarabia Contra la motosierra Que trata De impedir Que el crecimiento Se distribuya Y se distribuya Con leyes sociales Y con beneficios Para los trabajadores Y el pueblo Vamos contra la motosierra Vamos a más Más por Uruguay Más Uruguay Más frente amplio En octubre Ganamos Pepe presidente Danilo vicepresidente Y vamos arriba Que ganamos En primera vuelta Que recibió Tabaré Y que ahora Está en manos Del Pepe Vamos a tener dudas De qué es lo que va a hacer Este gobierno No compañeros A ganar en octubre Con el Pepe presidente Y Danilo A recordar Que los senadores Los diputados Los presidentes Los ministros Etcétera Hoy estamos Gobernando En todo este tiempo En todo este tiempo En todo este tiempo En el parlamento En otros lugares Permanentemente Nos decían Hay unos amigos Del PT Que nos quieren saludar Acá Bom dia a todos Primeiramente Nós estamos Trazendo o nosso apoio Do PT Da Frente Popular De Jaguarão E registrar Companheiro Pepe A toda a comunidade uruguaia Que nós Temos em você A mesma Visão que nós tivemos Do presidente Lula Quando ganhou as eleições De 2002 No Brasil O presidente Foi o presidente Que transformou o Brasil Foi o presidente Que quebrou a hegemonia Da direita Foi o presidente Que mais implantou E investiu Em políticas sociais No Brasil E nós temos hoje O menor índice De pobreza Nos últimas décadas No Brasil Temos a certeza Com a vitória Da Frente Ampla Com a vitória Do companheiro Pepe O Uruguai Também passará Pelas mesmas Transformações Então Tenho o nosso apoio Dos companheiros Leonir O companheiro Albert Dos demais companheiros De Jaguarão Que estão conosco Nós vamos trazer O mesmo apoio Para você Vamos à luta Companheiros Graças 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 Compañeros Compañeros El 5 El 5 Estamos viajando A Brasilia Con el companheiro Danilo Y outros companheiros Vamos a ver A Lula En Brasilia Al canciller Brasilero A la dirección Del PT A los companheiros Que no corazón De esta América Latina Representan Las luchas De las masas Desposeídas De Brasil Pero também De las nossas En uma hora En que temos Que juntarnos Lo mais possível Quando temos Contradiciones Por um mundo Tengamos Conciência Um mundo Que vai Sobrevenir Parece Que se organiza En gigantescas Unidades O viejo sentido De soberanía Nacional Precisa Lero Que lo proteja Porque Europa Hace 50 años Que empezou A juntarse A pesar De su lengua Distinta A pesar De su historia De guerras Intestinas Más de 500 Millones De europeos Están construyendo Están construyendo Los latinoamericanos Se hablan Distintas lenguas Ante semejante Ante semejante mundo Porque dejé En el tintero La enorme Realidad Tan cercana De lo que significa El acuerdo Del NAFTA Con Estados Unidos En el centro Canadá En el norte Y nuestro Querido México Nuestro querido México Tan cerca De Estados Unidos Y tan lejos De Dios Como alguien De hijo Entonces Para nosotros No es Una relación De ocasión Es una cuestión De estrategia Defender La soberanía La autonomía Y la independencia Hoy Significa Tener Inteligencia Con respecto Al mundo En el que nos Toca vivir Ya No podemos Vivir Aislados Miren ustedes Lo que es la historia De la tecnología Dentro de poco Los burillitos Del Uruguay Van a hablar Inglés Van a ser bilingües Los mismos Que recibieron El mundo Que va A venir Va a tener Cambios Fabulosos A una velocidad Fabulosa La humanidad Está entrando En otra era Pero bajando A tierra Compañeros Yo sé Que nosotros Tenemos que Recibir Y resolver El problema Del guiso De los más Pobres El problema De la vivienda De los más Pobres El problema Del trabajo De los que Tienen incertidumbre El problema De la educación De los jóvenes Tenemos una gigantesca Tarea por delante Lo sé Pero saben Cuál es la gran diferencia Que tenemos con ellos Compañeros No son Solo ideas Distintas Venimos De mundos distintos Venimos De realidades Sociológicas Conocemos El hambre Conocemos Los techos Agujereados Conocemos Conocemos Las casas de lata Conocemos Las colas De los pobres Conocemos El caminar Cuarenta cuadras Cincuenta Por no tener Plata Palónio Conocemos Las escuelas Humildes Casi Abandonadas Conocemos 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 nuestra historia Hemos vivido en la entraña de nuestros pueblos Más humildes Nuestros amigos Nuestros viejos amigos Se acodan a tomar una grapa en un boliche A jugar un casín humilde A tomar con alegría cuando pueden Un vasito de vino A considerar una fiesta Tener un pedacito de carne en la parrilla Y es inútil Tenemos visiones Que son distintas Porque tenemos de origen y de arranque Vivencias Absolutamente Distintas Y por lo tanto Tenemos ojos Para ver el dolor de los demás Tenemos sensibilidad Para sentir Lo que hemos sentido En nuestra niñez de barrio proletario En nuestro camino De mucha gente sometida De mil veces Haber sido tratado como tarro al basural Conocemos Conocemos Las angustias Anónimas De las mujeres Y de los hombres Pobres De nuestra sociedad Los olvidos De los burices Y entonces Compañeros A partir de ahí Se explican algunas Diferencias Que más que de ideas Son Empiezan siendo Diferencias De corazón De sentimiento Porque nos dimos cuenta Que había un montón De gente madura Con cataratas Que no veía Y acaso no estaban No Hace rato que estaban Porque nos dimos cuenta Que ese mundo Que se nos viene encima No puede ser Que en el guay Pase lo que pasó Cuando vinieron Las primeras máquinas De escribir Que tenías que ir A una academia privada Que te tenían Que enseñar O estamos Por repartir Una computadora Cada uno De los burices Empezando Por el interior ¿Para qué Gargantear Tanto De democracia Si la verdadera democracia Es darle oportunidad Es darle oportunidad A los que están más lejos A los que están Siempre Como abandonados Como olvidados Dale que estamos Y la verdadera democracia Es decirle A los que van a venir A los que van a ser La fuerza activa De trabajo Dentro de pocos años Sean Sean ustedes mejores Que nosotros Arranquen Con una visión Del mundo Que nosotros No pudimos tener Procécense Maduren Más rápidamente Porque ese es Ese es el empeño Que tenemos Que tenemos Que tenemos Que tenemos Que nuestros hijos Que nuestros nietos Sean mejores Que nosotros Si queremos Un país Mejor La única manera De que un país Sea Definitivamente Mejor Es Que su gente Sea mejor Y tenemos Que construir A nuestros hijos Que sean mejores Que nosotros Tenemos que entenderlo Nadie nos va A regalar La prosperidad La solidaridad Es hoy por ti Mañana por mí La verdadera Solidaridad Necesita Altura Y entereza De la propia sociedad No puede ser Que es de un perro Flaco Abandonado Y nos conmueva Caminando por la calle Y haya niños Y viejos Durmiendo en los portales Y no nos conmuevan Entonces compañeros Pero hemos aprendido Que estos problemas De ser